Los 4 mejores productos que cambiarán tu vida, descubre que es WTF. El juego Yo soy tu peli es increíblemente divertido. Con una baraja de cartas de películas, puedes retar a tus amigos y familiares para adivinar la película que estás tratando de actuar. Es una excelente manera de pasar una tarde lluviosa o de animar una noche aburrida en casa. El juego viene con instrucciones detalladas y es muy fácil de aprender. Es un gran regalo para cualquier persona que le gusten las películas o que disfrute de los juegos de mesa. Lo recomiendo totalmente. Soy una gran fanática de los juegos de mesa, y República Bananera se ha convertido en uno de mis favoritos. Las 550 cartas dan mucha variedad, y cada partida es diferente a la anterior. Es perfecto para reunirse con amigos y pasar un rato divertido, las risas están aseguradas. Es fácil de aprender, incluso para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de juegos. La temática de la República Bananera es muy original, y lleva a situaciones cómicas en el transcurso del juego. Lo recomiendo sin dudarlo para aquellos que buscan un juego de cartas para adultos en español. Me encanta Exploding Kittens NSFW, es uno de mis juegos de cartas favoritos. La temática es divertida y un poco atrevida, lo que lo hace perfecto para reuniones con amigos. La baraja de cartas es hermosa y de buena calidad, las instrucciones son fáciles de seguir, y el juego en sí es fácil de aprender. Me gusta especialmente que las cartas sean diferentes a las de otros juegos de mesa, lo que le da un toque especial. Lo recomiendo sin duda alguna para personas mayores de 18 años que buscan pasar un buen rato con amigos. Como amante de los juegos de mesa y las cartas, el What Do You Meme es, sin duda, uno de los mejores que he probado. Es increíblemente divertido y diseñado especialmente para adultos mayores de 18 años, con referencias modernas y actuales que te harán reír como nunca. Lo mejor es que se puede jugar en grupos grandes de 3 a 20 personas, lo que lo hace perfecto para reuniones o fiestas. Las cartas son de alta calidad y resistentes al juego continuo. Definitivamente, recomiendo este juego para aquellos que buscan momentos de risas y diversión con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.